Vamos a ser la batidora y nos encanta que venga Carmiña porque siempre nos da luces sobre cosas que uno pensaba que no. Escuela de Emociones para Ronnie y para... Hola chicos. Vos nos conocías, ¿no? Hola Carmiña, sí. ¿Cómo está, Carmiña? Feliz de verla. Este sector se llama Escuela de Emociones. Escuela de Emociones. Así aprendemos a utilizar las emociones. Y lindo porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Pero, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy día, señora Carmiña? El día de hoy vamos a aprender cómo ser un amigo. O sea, ¿cómo yo puedo ser amigo para alguien? ¿Cómo alguien puede saber que soy su amigo? Eso es natural, digamos. O sea, nace, le nace a uno o uno lo impone. Ahora, la palabra amigo es un globo algo muy grande, ¿no? Porque conocidos uno tiene mucho, pero en quien deposita su confianza es muy poca persona. ¿Cómo identifico a quién es mi amigo y a quién no? Exacto. Y es importante saber que el amigo ha desarrollado dos sentidos adicionales a los que todos tenemos. Es el sentido del humor y el sentido de confianza. Es decir, yo no con todos tengo la confianza que tengo con mi pata de lana, con mi amor, con mi amigo, con mi lo que puede. ¿Entiendes? A ver, un cachito. Los que son de la yacta no saben bien qué es pata de lana. ¿Qué es pata de lana? ¿Qué se ríe en español? ¿De qué se ríe, Angélica? O sea, usted que lo sabe todo, que hace el caldo de pollo con pollo. Lo que pasa es que Angélica le está dando otro sentido al patelán. Nosotras cosas. Basta, basta, dejemos hablar. Y te anda riendo. Espera, espera. Y te anda riendo de mí. Respeta. ¿Cómo ella supo? Ahí está. Lle la mente. Escúchame, Angélica. Escúchame, Angélica. ¡Escúchame, Angélica. ¡Escúchame, Angélica! Oye, 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 oye. Claudia te va a matar, Luis, son nuestras plantitas. Por favor, son verdaderas, no me las racines. No, no, no. Te escucho, niña, le escucho, atenta, estoy atenta. Ok, eliminemos el término, patelana y continuo. Para mí, que ella no sabe el verdadero concepto, saludos a Nelson, que está ahí. Y le dijo que es otra cosa. Otra vez entramos al tema, no. No, 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 no. Escucho, estoy atenta. Por favor, lo que pasa es lo siguiente. Es como que tu amigo con el que puedes liarte, con el que puedes tener confianza. Yo quería decirle a Angélica que los psicólogos, de alguna manera, tenemos esta deducción, esta facilidad de identificar los que tenemos este tipo de amigos. Amigos, amigos con derecho, entra ahí. No, no, no. Oye, en estos programas la que habla es la señora, ¿sabías? No, pero queremos aprender, queremos aprender, queremos saber. Pero si querés aprender, el profesor primero tiene que explicar, ¿entendés? Ok. Vos sabés los logaritmos, por ejemplo. Vamos contento, Carmilla. Vamos, Carmilla. Bueno, mira. ¿Cómo ser amigo? Entonces, ¿cómo ser amigo? ¿Cómo tener sentido del humor? O sea, hay una cosa interesante, el sentido del humor es esto que acabamos de hacer nosotros. O sea, poder reír, poder jugar, poder no tomarse las cosas personalmente. O sea, me dijo que, por ejemplo, en mi casito, ¿no? Sí, pero los jueves no pueden venir las que se visten de negro, digamos, o las que tienen ojos verdes, o las crespitas, o las gorditas. Entonces, yo ya entré en toda la clasificación. Y digo, ya no voy. Lo mejor no voy porque dijo que no sé qué. Primera regla, no puedes tener un amigo que sea susceptible. Y tú, para ser amigo, no puedes ser susceptible. O sea, es un open mind. Tienes que abrir tu mente y decir, si hay algo que te molesta de tu amigo o de alguien que habló algo, por favor, anda, habla por separado y decir, oye, tú dijiste que los crespitos y los de ojos verdes y los medio gorditos. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿será que yo como que, no, no, yo lo dije por esto, por aquello? Escucha la explicación, andala al segundo paso. No te lo tomes personalmente. Y el sentido, el sentido de chiste, el sentido de juego, el poder ser focos, el poder ser alegre, es tan importante. Por eso este programa tiene tanto éxito. Porque es tan importante que alguien te levante el ánimo, que alguien te diga, dale, bueno, espera, espera, dale. Ahora, el ser amigo no es que le voy a contar a mi amigo y él me va a resolver mi problema. No. Él me va a acompañar, quizás. Me va a decir, che, ¿y cómo te fue? ¿y cómo te está yendo? Pues ya sigues mal, ¿qué pasó? Y recibe un consejo sincero de parte de él. Podrías dar consejo o no, porque la idea es que tu amigo se sienta acompañado, pero no amparado, porque al final nunca va, o sea, yo no reacciono igual que mi amigo. Yo tengo mi forma de ser, yo tengo mi manera de entender la vida. Entonces, yo tengo una amiga totalmente, pero diametralmente distinta a mí, pero diametralmente distinta. Pero somos amigas de toda la vida y nos amamos y nos queremos, pero yo no puedo cuestionarla, no puedo juzgarla, ella no me puede juzgar a mí, porque ella me quiere como soy, así como estoy. Venga, amigos, nos tienen que querer como somos. Entonces, nosotros, por favor, nosotros sí tenemos que acordarnos de nuestros amigos. Con defectos, virtudes, con todo. Más defectos que virtudes, pero en fin. Ok, entonces, en las buenas y en las malas, un amigo tiene que estar ahí. Y que te escuche con el corazón. Sí, un amigo te tiene que escuchar y además, fíjate, ¿quién es tu amigo al quien tú tienes confianza? Pero también, qué interesante poder ser una persona de confianza. O sea, qué interesante. Que te consideren de confianza. Que sí, que tú eres una persona de confianza, aunque no sean tus propios amigos los más íntimos o los más cercanos, o los del colegio, o los de la universidad, porque nos quedan amigos. Pero, ¿le perdono la traición a un amigo? La charla. Es que si te traicionan... Lo que pasa es que si te traicionó, o no sé a qué le llamaremos traición también. Claro, bueno, te tengo traición por decir, pero que de repente hizo algo que... Lo hice por tu bien, para que te des cuenta que ya no valía la pena y por eso... No, 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 ahí, ahí, eso... No, 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 no. Buena pregunta, generalmente hasta te imponen, dicen, vamos de viaje, si eres mi amigo vas, no puedo, pero si eres mi amigo vas. Ya, ese es nuestro amigo, ese es nuestro amigo, o sea, no tengas pena ni que te... Es como tu caso, sos mi amigo, ¿bebes o te vas? O no, claro. Por suerte seguís teniendo tantos amigos. Por suerte venés. No voy a ir los viernes, ¿ok? No, dice, no, por acompañar a mi amigo. ¿Y cómo es ser buen amigo? ¿Cómo somos buenos amigos nosotros? Ahí está. Lo que pasa es que tenemos que hablar menos, escuchar más, saber escuchar. Estamos en problemas. Sonamos. Realmente, realmente necesitamos... Es que sí, yo lo sé, pero resulta de que si tú no escuchas bien, si tú no escuchas con neutralidad, y le haces ver al amigo y le dices, che, ¿y no será que estás malinterpretando las cosas? Realmente habrán pasado así. ¿Por qué no esperas? A ver, espera, cálmate un poco. O sea, simplemente para eso, para contenerlo. No puede tu amigo decirte, si eres mi amigo haces esto, si no, no te puede condicionar, no te puede chantajear. En la pareja podemos ser amigos. Ese es un problemita. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque resulta que tú a tu amigo, lo primero que le haces es respetar. Entonces no le puedes estar el celular o eso de colores que es. Entonces... ¡No, no! ¡Es un bóxer! ¡La distrajiste! Qué barro, qué barro. Para eso le importamos de cochabamba. Smile. Smile. Bueno, está bueno. ¿Está bueno? ¿Es bueno? Smile, buenísimo. Es mi amiga. ¿Es eso mía? El problema es que todos después se siguen riendo. Lo que pasa es que es una sonrisa muy interna. Entonces, de repente... No exteriorizó tu sonrisa. A ver, entonces miren, entre la pareja podremos ser sí, si tenemos en cuenta el respeto. Si tú respetas tu espacio, si el otro respeta tu espacio, si sabes que si tiene algo que decirte te lo va a decir y tú también si tienes algo que decirle le vas a decir. O sea, no es ¿por qué no me dijiste me enteré tal, tal? O sea, dice que tú tal cosa. Ajá. Sí, porque no estaba preparada ni que para decirte y pensé que tampoco lo ibas a entender, como que no lo estabas, no lo estás entendiendo. Entonces, ahí sí nos tenemos que dar cuenta que hay alguien que interfiere, que alguien que se mete. No lo juzgues, porque de pronto, de pronto lo ha hecho porque pensaba que era un... no sé, lo que fuere. La pareja es tan frecuente de la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Existe? Yo considero que tengo amigos varones que me ven como una amiga de verdad. En serio, digo. Pero ¿usted qué dice? ¿Existe la amistad entre el varón y la mujer? Por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí, incluso hay amigos, hay socios, hay todo tipo de relaciones entre un hombre y una mujer, sí, por supuesto que sí. ¿Es bueno hacer negocios entre amigos? Muchos dicen no, mejor es de amistad y sí, se acaba la amistad. Yo la verdad diría que mejor no. ¿Mejor no? Sí, mejor no. ¿Por qué? Porque es un tema muy frágil, es muy sensible, metes plata y tu amigo te va a decir, pucha, pero vos sabes lo que estoy pasando. O sea, como complicado, o sea, si tienes las reglas muy claras, si te entienden que eres correcto, quizás sí, pero la verdad, mejor por una inteligencia emocional, mejor lo pasamos. Resumamos, doña Karen. Hay una cosita, hay una sola cosita más interesante y que le hace mucho beneficio a la escuela de emociones, es tu ex puede ser tu amigo. Ah, eso. ¿Tu ex puede ser tu amiga? Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver, escuchen. Yo soy amiga de mi ex. ¿Tu ex puede ser tu amiga? ¿Y qué lente? ¡Silencio! Casi si es que no lo entero. ¿Qué dice tu marido? No sabe, no sabe, no sabe. ¡No, no sabe! ¡No sabe! ¡Toma! 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 Ok. Es que él me molesta todo el tiempo también. ¿Tu ex puede ser tu amigo? Debe ser tu amigo. Debe. Porque si no, escúchame, especialmente si tienen hijos. Especialmente. Si se convierte tu enemigo y tú sigues con la bronca, con la idea, estás viviendo en el pasado y no en el presente de tus hijos. Tú ya eres otra persona. Por favor, por favor, hola, te presento a la yo, que ya no soy la mí de antes, yo soy la yo nueva. O sea, por favor, por favor. Hemos cambiado, hemos evolucionado. Yo tampoco te voy a hablar con que hola, o que, o enojada, nada. Te voy a hablar súper bien. Voy a cambiar el sentimiento. ¿Es amiga de sus ex? No de todos. No de todos. Estamos en proceso. No de todos. Nadie se me acaben las balas. ¿Dani es amigo de sus ex? Más o menos. Se le agudizó la voz. Yo lo escribo, pero no me contesta. ¿Usted es Ronald? ¿Es amigo de su ex? Vámonos a una pausa. No tenemos más. Gracias, Carmen. Te amamos, Carmina. Ahí está el teléfono de Carmina. Si usted tiene esos problemas, llámela. Gracias, Carmina. Gracias a ustedes. Chao.